Los futbolistas mexicanos que militan en el viejo continente tuvieron una excelente participación en España. El defensor central mexicano Diego Reyes anotó este domingo el primer gol del encuentro entre la Real Sociedad y el Levante, que terminó con igualada a un tanto. Al minuto 14, el zaguero Donostierra controló el esférico y disparó con potencia para doblegar al arquero. Por su parte, el portero Guillermo Ochoa podrá tener una nueva oportunidad para ocupar la portería del Málaga, luego de que se confirmara la baja del guardameta camerunés Carlos Cameni, a causa de una lesión en la rodilla que le impedirá volver a las canchas en días próximos. Mientras el también guardameta Raúl Gudiño tuvo una destacada participación con su equipo en Unión Madeira al mantener su marca embatida contra el Beneneses. Finalmente Marco Fabián da una asistencia de gol en el patio de su equipo en la Liga de Alemania. Horas después, se quedó sin entrenador. Para MBM Deportes, Jair Toledo.